Increíble, dice, enfado mayúsculo en el PSOE por la comisión Begoña Gómez de la Asamblea. Dice, es una inmunda persecución. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Guillermo Rocafort. Don Guillermo, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, querido amigo. Para ti, tus contertulios y oyentes, por supuesto. ¿Es una inmunda persecución lo de Begoña Gómez? Bueno, la verdad es que por lo que estamos oyendo, el nivel de agresividad verbal que está utilizando el PSOE es calopante y desenfrenado. O sea, realmente están ya a nivel casi de amenaza e incluso de agresión física. Yo creo que están al borde de un ataque de nervios, como la película esta de su adorado Pedro Almodóvar. Y esto acaba de empezar. Ahora nos corresponde coger palomitas y disfrutar cómo entra en pánico este partido que tanto daño ha hecho a España y cómo va incrementando su violencia verbal, ¿no? Bueno, su violencia verbal va incrementándose. También hemos sabido que al Lama tirotearon su coche el otro día. ¿Hasta dónde van a llegar esta gente? Después, sobre todo, de ver que Sánchez sale en las grabaciones, en los papeles de Coldo. Bueno, yo he visto hoy las intervenciones del presidente del gobierno y yo creo que si hay un grado superior a la esquizofrenia es la que hoy ha reflejado en sus intervenciones. Es una persona absolutamente, yo creo, que está arrinconado. Es una fiera herida y lejos de calmarse y reflexionar, ya directamente aplica lo que es la violencia. Básicamente porque las distintas derivadas de su corrupción, del sanchismo, se están empezando a manifestar en unas proporciones de escalada exponencial. El tema de Aldama, el tema de las comunicaciones de Coldo, o sea, todo sin duda apunta a él y pareciese que en vez de intentar negociar una salida o una transición pacífica, parece que el PSOE va a ser coherente con su historia y se va a bunkerizar, como hizo a lo largo de las páginas más tristes de nuestra reciente historia. Estamos en un momento muy crítico porque está descontrolado, absolutamente descontrolado, y su enfermedad mental se manifiesta de forma, como digo, creciente y desenfrenada. Pues don Guillermo Rocafort, como siempre, un placer tenerle aquí y cuídese mucho. Muchísimas gracias. Un cordial saludo.